La inminente escarcelación de Keiko Fujimori motivó esta protesta. Colectivos y partidos de izquierda marcharon en las calles de Lima para rechazar la decisión del Tribunal Constitucional, que declara fundado una veas corpus a favor de la líder opositora y que anula la prisión preventiva que cumple desde hace 13 meses. Keiko Fujimori es investigada por el presunto delito de lavado de activos relacionado con Rodebridge. Después de que se agotaran todos los recursos en el Poder Judicial para pedir su escarcelación, su hermana Asachi presentó un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, que fue aprobado por cuatro de sus siete magistrados. Por tal motivo, la fundadora del partido Fuerza Popular podrá ser liberada y seguir el proceso de investigación en libertad a partir del próximo jueves.